...trabajando para este cierre de año y sobre todo pues emocionado de estar aquí con nosotros en Hola Morelos. Exactamente, vamos a conocer a un talento emergente, así que bienvenido a Hola Morelos, ¿cómo estás? Hola mis amigos de Cuernavaca, es un gusto estar junto a todos ustedes aquí en el programa Hola Morelos. Oye, nos gustaría que nos platicaras acerca del sencillo que tienes en promoción para este cierre ya del año. Bueno, les cuento amigos que el sencillo que estoy promocionando se llama Nada por Mí. Nada por Mí es una canción romántica, que bueno, que engloba una historia de desamor y que más bien está mezclada con ritmos de pop urbano, lo que te invita también a bailar la canción y le puedes llegar a las nuevas generaciones también. Oye, qué padre, ¿no? Que metes obviamente estos géneros en una sola canción y bueno, con un tema de desamor que a todos nos ha pasado. ¿Tú lo compones desde casa, Douglas, o desde dónde? Bueno, les cuento que a través de todo este tiempo, por la pandemia y por otras cosas, hemos estado componiendo desde casa, sí, con mis instrumentos y bueno, luego sí, ya pasarle a un productor para que bueno, pueda seguir realizando lo que es pertinente luego de lo que es la composición con guitarra. Tratando de aprovechar al máximo el tiempo que estamos aquí en cuarentena en Uruguay. Douglas, háblanos acerca de los planes que tienes una vez que los artistas como tú tengan la posibilidad de tener un semáforo, por ejemplo, verde. Bueno, te cuento que los planes de trabajo que tengo es poder estar en México ahí promocionando mis canciones, poder estar haciendo giras y bueno, seguir también componiendo para otros artistas, como para mí también y bueno, tratar de lograr un mejor posicionamiento en la industria de la música. Oye Douglas, además de la posibilidad que has tenido para poder componer desde casa, crear nuevos temas, ¿qué experiencia te ha dejado todo esto que estamos viviendo a nivel mundial? En cuestión personal, ¿qué te deja la pandemia? Bueno, esta situación que estamos viviendo nos deja grandes experiencias, nos deja grandes experiencias, digamos, en tratar de conocernos a nosotros mismos, en tratar de valorar a los demás familiares, en tratar de valorar también los shows en vivo, porque todos los músicos en este momento estamos extrañando, ya sea económicamente, pero también emocionalmente, lo que son los shows en vivo. Me gustaría que compartieras un mensaje para todo el público que te ve y te escucha en estos momentos. Claro que sí, le mandamos un gran mensaje de aliento a todos nuestros seguidores y a todos los seguidores de esta cadena televisiva, le mandamos un gran beso desde aquí a Uruguay y pronta recuperación para aquellos que están cursando la enfermedad. Perfecto, Douglas. Te agradecemos muchísimo. ¿Dónde te contactamos? A través de las redes sociales. Cuéntanos. Bueno, más que nada agradecer por dejarme estar aquí junto a todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un gusto para Douglas estar aquí. Así que bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, como soy Douglas Music en Instagram, como Douglas Vázquez en Facebook, o como Douglas en YouTube. Así que bueno, los esperamos a todos ahí en mis redes sociales. Muchísimas gracias, pero por favor, cántanos esta mañana para despertar con toda la actitud. Claro que sí, podemos cantar un pedacito de mi canción, se llama Nada por mí, la dejamos aquí. ¿Por qué me enamoré de ti si tú no quisiste nada por mí? ¿Por qué sigo con tus besos y ahora no puedo salir? Yeah, 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 loco, loco, loco por ti, tú con otro, 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 por ahí. Ahí lo tienen Douglas desde Uruguay para todo el público de Hola Morelos. Nos vamos a un corte comercial. Exacto, y volvemos con la Chef Samsa que tiene una receta deliciosa para todos ustedes. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.